Queridos Reyes Magos, este año yo también os pido una cura para Adri. Sí, sí, yo también os pido una cura para Adri. Jeje, queridos Reyes, yo también os pido una cura para Adri. Sí, sí, yo también os pido una cura para Adri. ¡Una cura para Adri! ¡Una cura para Adri!